¿Qué son las propiedades de color? ¿Qué son las propiedades de color? ¿Qué son las propiedades de color? De todas maneras yo lo voy a poner así para poder ver con qué colores estamos trabajando. Una de las principales características cuando utilizamos colores en SAS es que nos lo va a compilar automáticamente a hexadecimal. Por ejemplo, si pongo que el background color de mi elemento con la clase box sea color primario, cuando yo guardo automáticamente me lo va a cambiar a hexadecimal. Por una cuestión de eficacia, de rapidez. Hexadecimal se carga más rápido en todos los navegadores. Lo más sencillo que vamos a utilizar, una de las opciones que vamos a utilizar es añadirle un canal alfa. Como sabéis, RGB es red, green and blue, pero no tiene transparencia. Si yo aquí, si se añade una transparencia que va de 0 a 1, por ejemplo 0.5, esto ya no funciona, tiene que ser RGBA. Si yo lo vuelvo a dejar como estaba y quiero modificar color primario y añadirle una transparencia, yo lo único que tengo que hacer es aquí en SAS, traigo una función que es RGBA y le digo aquí que transparencia. Quiero que me coja y me compila automáticamente a este color y le cambio aquí. De esta manera yo puedo mantener esta variable con el color fijo que tengo y aquí poder añadirle una transparencia a la que yo quiera. Yo puedo tener un boxado, por ejemplo. De este modo estoy utilizando como base el mismo color, pero añadiendole alguna transparencia. Este es el ejemplo que más se utiliza, pero hay otras muchas funcionalidades con respecto a los colores. Yo puedo sacar colores complementarios, por ejemplo, puedo decirle que el color del texto que tenga esta caja sea automáticamente me ha sacado el complementario de este color primario. O yo puedo decirle que sea el inverso, el color contrario en la escala de colores. Son parecidos, pero no son el mismo. Puedo incluso decirle que me saque este color en escala de grises. Como sabéis, hay colores que están más iluminados con los que están menos iluminados. Entonces no todos van a corresponder al mismo gris. En este caso, este en escala de grises es un 9C, 9C, 9C. Vamos a ver cómo sería el del color secundario. Fijaros, 7, 2, 7, 2, 7, 2. Es distinto. Este color es más brillante que este. De hecho, si veis los números, son por lo general mayores que este. Está más cercano al blanco y está más cercano al negro. También puedo desaturar un color. ¿Cuánto lo quiero desaturar? Un 20%. ¿Vale? Este color es este mismo. Un poco más desaturado. Los colores un poco más apagados. Yo puedo sacar una variante más oscura del color que quiero. Por ejemplo, un 10% más oscuro. O por lo contrario, puedo quererlo un 30% más clarito. En este caso, no me está funcionando porque, como habéis visto aquí, he añadido sin querer una de estas. ¿Vale? El color primario un 10% más oscuro es este. El color primario un 30% más clarito corresponde a este otro. Yo incluso puedo mezclar dos colores. Color primario y color secundario. En cuyo caso, obtengo este que es como un verde oscurito. Puedo decirle incluso con qué porcentaje quiero que se mezcle. ¿Vale? Como veis, hay muchísimas opciones. De hecho, todas estas opciones, hay algunas que son más útiles que otras, pero por lo general no vamos a querer desaturar o saturar o sacar una escala de grises de un color, pero el complementario o el inverse sí. Pero hay muchísimas más opciones. Por ejemplo, puedo sacar el valor de azul de un color. Tan sencillo como decirle, yo le digo, sácame el blue de color primario. Fijaros, 88. Y esto lo puedo utilizar para un montón de cosas. En este caso, pues no tiene sentido. Yo a lo mejor quiero construir un color en función del azul de este otro, el rojo de este otro y el verde de este otro. Yo puedo hacer un montón de cosas. Casi todo esto se puede resumir en dos funciones. Que sería changeColor o scaleColor. Con changeColor lo que podemos hacer es coger un color y modificarle cualquiera de sus atributos. En este caso podemos modificar independientemente o a la vez el nivel de rojo, el nivel de verde, el nivel de azul, el nivel de luminosidad, el nivel de saturación, etc. Ponemos, por ejemplo, color primario y ya lo único que tenemos que hacer es decirle, el rojo me lo cambias a 255. Y compilamos. Fijaos aquí, ff, 255. Es decir, el rojo a 255 y el green con el dólar delante, porque le estamos pasando un parámetro a una función, me lo pones a 100. Fijáis, es este color, ha dejado de existir, ahora es este otro, que es una variante. Yo he cambiado este color en base a este color, le puedo dar los parámetros que yo quiera. Por lo general no voy a querer cambiarle muchos de golpe, porque estoy construyendo un color distinto que no me interesa, pero a lo mejor sí quiero cambiarle el rojo y el alfa. Para conseguir un color con transparencia. Yo esto sí que me puede interesar. Y del mismo modo funciona Scale, que es para escarcer variantes. Esto sí que son variantes de un color. Y en este caso, yo aquí no trabajo con valores absolutos del color, sino que le digo que sea un 10% más rojo, o que el alfa sea un 10% más opaco. En este caso, como ya es totalmente opaco, no sirve de nada. Pero si le pongo un valor negativo, ya sí que me saca la transparencia. Este color es un 10% más rojo y un 10% más transparente. Como veis, SAS te permite hacer con colores todo lo que quieras. Las posibilidades son ilimitadas.